¡Cercate, boludo! Mira que cruzó uno en la casa Mira un chiquitito ¿Va a atropellar? ¡Uy! ¡Mira la izquierda! ¡Mira la izquierda! ¡Mira todos a mi! ¡Garón! 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 ¡Eres lleno de cánceros pero también Si miras un mirador para mi que buenazo para los rotos esta grandote boludo mira se dice grandote estaba moviendo a la derecha y a la izquierda este auto parece que estaba parado mas adelante este auto parece que estaba parado mas adelante tambien uuuu mi amor uuuu 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 uuu 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 uuuu 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 uuuu